El poder intentando perpetuarse institucionalmente, pero independientemente de eso, el poder tratando de perpetuarse controlando sectores estratégicos de la economía. Esto ya está armado, ya está en marcha y de hecho ya están formando parte o teniendo parte en sectores más que importantes, hidrocarburos, medios de comunicación, juego como un esquema de financiamiento de la política y ahora vienen por las tierras. Eso lo tenemos más que claro. Los personajes son los personajes vinculados al poder que todos conocemos, que son los nuevos ricos y por eso la ley de testaferro. Cristóbal López, Rudio Shoal, Rázaro Báez, Eskenazi, Electroingeniería, etcétera. Empezamos con un paraíso fiscal ayer con la reglamentación de la ley de blanqueo. Esta ley de blanqueo es muy peligrosa, es decir, exime de responsabilidad cualquiera que traiga plata no importa de dónde, del narcotráfico, de la droga, de la evasión, de la corrupción, que traiga plata acá al país. Nosotros decimos que esta ley lo único que hace es beneficiar a la plata de la droga, que ya hemos visto cómo está operando en el conurbano, la situación del vínculo de la plata de la droga con el financiamiento de campañas políticas, que se va a profundizar su instalación en el país si no hacemos algo. Y el tema de la plata de la corrupción va a ser para beneficiar a los amigos del gobierno.